cómo está mi gente manca y no tan manca bienvenidos a un nuevo vídeo de dofus touch hoy vamos a empezar de cero en el servidor brutas recuerden que los que quieran jugar conmigo pues también tienen que estar en ese servidor y haber descargado y acabado el tutorial del juego aquí me va haciendo unas buenas preguntas a ver qué raza es la que más se acopla a mí y lo chistoso lo curioso de esto es que al terminar de responder todas estas preguntas pues me tocó la raza es ran que realmente es la raza que yo tengo en el juego mi mi raza main pero bueno en este caso vamos con el timador vamos a elegir un poquito los colores y pues vamos a colocarle mister chris por si me quieren encontrar en el juego y también cabe destacar que tenemos un sorteo activo en el canal de 2 millones de camas en este vídeo que están viendo en pantalla por si quieren participar en el sorteo y son jugadores nuevos pues les vienen bastante bien estas camas vamos haciendo caso poco a poco en los que nos va indicando a ver qué tan buena es esta experiencia como jugador nuevo si no se indica bien por ejemplo aquí yo soy timador me dice pégate cuerpo a cuerpo pega con esa buena extracción y pues yo quería pegar con la bomba a ver qué que hacía pero al parecer pues me hacía daño a mí mismo lo cual no creo que sea muy bueno creo que falta explicar un poquito más acerca de los hechizos pero como uno ya es un jugador experimentado pues si sabe que hacen las bombas no pero para un jugador nuevo no no han de saber muy bien qué hacen las bombas de hecho hablando de jugadores nuevos hace un tiempo vi estuve viendo en directo a unos streamers que dofus touch les hizo una promoción para que jugaran el juego y la verdad si si estuvo bastante chistosa me me gustó mucho como promocionaban el juego este juego es un m m o colosal que está al alcance de todos y totalmente gratis babosos ya sabes que este juego está para android para en mi ipad para que se vea más grande y así me gusta un montón nombre que estás diciendo todo este juego es totalmente una tendencia eh tiene un rediseño y la chingada ahorita vas a ver cómo te es que si hay otro no hay otro como en pc o algo así no recuerdo ese la verdad nunca he escuchado hablar de un juego de pc porque no tiene nada que ver con este y no me interesa en lo absoluto el dofus touch es el juego de hoy amigo porque lo puedes traer en todos lados son diferentes son diferentes son diferentes yo sé amigo pero es por eso que te hizo una forma rápida del teléfono exacto clic 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 para que lo puedes llevar a donde quieras por eso pero no compares pendejo no puedes decir nombre es mejor que todos no sabemos el otro nombre del juego no lo sabemos pero está bien verga este del celular aunque no sabía mucho del juego pues daban bastante risa esos streamers no sé si habré puesto algún clic por allí pero varios tenían problemas por ejemplo aquí con con colocarse el martillo y saber cómo pegar a allí en esa casilla yo supongo que porque era muy chiquita pero bueno vamos a hacer este timador de inteligencia de momento pero a futuro pienso hacerle un set de full inteligencia y un set full agilidad siento que podría venir bien para las mazmorras y todo eso este timador obviamente lo vamos a hacer subir de pelea sin ser de sabiduría haciendo mazmorras coliseo pvp de todo un poquito igual no me voy a pasar camas ni nada de eso ni dofus ni nada de hecho voy a estar sacando camas aquí en vivo sin sin pasarme nada y díganme en los comentarios que prefieren si les gusta así un poquito acelerado el personaje o prefieren que hable en vivo y haga todas las cosas en vivo que lo grabe en vivo y y lo suba o que lo haga en directos en twitch por ejemplo no sé que les gusta más aquí ya reclame mi primer set de de potencias creo que es bastante útil no están nada mal estos sets quedan en albuera y que les decía no me voy a pasar nada de nada ni scroll ni nada quizás a lo mejor necesito mayor a algo así y pues como ya tengo los magos en mi personaje pues obviamente si se ocuparía mi otro personaje para que me haga el servicio pero eso sería como para ahorrar tiempo y como obviamente esos servicios de magueo y así cuestan un dinero digamos vale 50 o 100 kakas o 200 kakas lo que valga yo creo que estaría bien cada que use esos servicios de mí mismo pues donar esa cantidad de camas que costaba el servicio que sea crear una pócima o algo así que que ya tuviera con mis personajes o sea que conecte una cuenta mía y me haga yo mismo el servicio pues donar eso que valía el servicio a algún suscriptor a lo mejor el primer comentario o un suscriptor que que lo necesite y así que vamos haciendo un poquito el tutorial y recuerden que el tutorial acaba al completar la mazmorra de belladona y llegar a la isla canojero y es que ya pueden ver a otros jugadores y por ejemplo ustedes empezaron con un amigo y no logran encontrarlo aquí en albuera y es por eso porque todavía todo esto es parte del tutorial y vamos a pelear contra el segundo caballero a ver qué tal nos va y creo que este es un poco más complicado porque se acerca muy rápidamente si te quedas a su visión si no te pones detrás de una pared pues aquí abrimos un poquito el glifo pero decide irse para el otro lado y lo que les decía se se mueve bastante y obviamente aquí vamos a llegar a ser un timador top tipo defaults estratega o tangas pp y vieron esa súper jugada que me hice ese glifo mortal poco a poco vamos a ir aprendiendo también a usar timador porque no es una es una raza que siento que lo uso normal ni bien ni mal pero diría un poquito más tirando a mal que bien pero poco a poco ese es también el objetivo de la serie volvernos unos pros con con timador así desde cero aprovechemos que hay esos objetos de regalo en la tienda y también les recomiendo subir la bomba a nivel 5 y todos los demás hechizos como detonador patada imantación timadura por lo menos a nivel 3 obviamente jugarreta timobot y timadura que son recursos importantes y si suban lo a 5 a nivel 5 lo más rápido posible pero pues mientras a nivel 3 van bien excepto el timobot ese si si lo llegan a sacar que es un hechizo que se reclama en los templos de clase al matar un dopeol que es un monstruo especial aquí en el juego pues es un hechizo que si o si deberían tener a nivel 5 porque es muy muy importante es el mejor hechizo yo diría o por lo menos para nosotros los principiantes aquí por ejemplo me pide matar dos monstruos de cada clase dos aguilitas dos hurones y dos osos así que vamos a hacerlo quizás vamos a cortarlo pero bueno vamos a hacer la primera pelea sin cortar nada vamos acomodando un poco las bombas veo que tengo tenemos el reto de que no nos hagan daño a ver si lo podemos hacer vamos colocando esas bombas de una buena manera táctica a ver si podemos rematar a esos monstruos tenemos una buena patada metemos en glifo a este este ave y vemos que nos da el daño con la detonación gracias a la previsualización de daños y logramos subir un buen nivelito aquí dice que el que le damos la ayuda pero que jugador le esto ni los nuevos ni los viejos ni nadie creo que lean esas ayudas vamos a seguir peleando aquí un poquito contra los monstruos para que vean un poco la dinámica o cómo funciona cada monstruo y cómo funcionan los glifos de las bombas por ejemplo tenemos para meterlo en glifo con una buena bomba patada y pues lo que hace básicamente la patada es de la casilla que la lanzas pues si hay una bomba pues la saca hasta afuera de donde la pusiste aquí otra jugada top de timador que nos lanzamos bastante buena seguimos subiéndole a inteligencia y yo creo que ya que completemos los 100 puntos de inteligencia vamos a empezar a subirle a agilidad y vemos vemos que todavía nos faltan dos monstruitos pero pues vamos a hacer un pequeño corte ya sólo todo queda hablar con este señor y digamos que peleamos con un pequeño jefe que no tiene mucho de complicado es bastante fácil la verdad vamos nos viene atrás nos tapamos con esta bomba de agilidad que no nos importa mucho para que la vayan a rematar veo que no la remato pero pues yo mismo la podría rematar con el glifo ya que tiene un poquita vida y pues con una buena imantación y en ir metiéndolo en el glifo aquí vemos que se coloca en esa posición listo para esta jugada top explotación una explosión o detonación triple bastante potente por aquí recuperamos los planos nos dice que vayamos a la derecha y nos vamos y pues aquí se supone que hay que hacer clic en algún lugar y para saber dónde hacer clic tienes que dejar el clic pegado en cualquier parte de la pantalla y te ilumina lo que necesitas darle clic que en ese caso ahora la piedra de en medio y en este caso sería esta silla de aquí ya que le hacemos clic aparece este nuevo personaje en el pj algo así le hablamos para continuar la misión le hablamos le hablamos volvemos a hablar con este caballero de la lanza nos tienen con bastante conversación aquí pueden pausarlo los que lo quieran leer volvemos abajo y creo que aquí ya nos van a dar un un set más potente para irnos para la mazmorra para prepararnos aquí te va a preguntar de de qué elemento quieres ir y pues si no lo explicado pues el elemento normalmente si si tus hechizos son marrones pues sube los puntos de características de fuerza para pegar más fuerte con con tus hechizos marrones si son verdes pues subele a la agilidad que también es verde y así si tus hechizos son rojos como es en mi caso subele a la inteligencia y también yo le pedí al maestro ese que me regala el set pues te dice de que elemento lo quieres y yo lo elegí de íntec y vamos reclamando esta buena recompensa este objeto de apariencia que ya serían las skins para verse un poco mejor y obviamente hay skins gratis que regalan de vez en cuando a veces skin pagas un poquito más bonitas algunas aunque no está nada mal este sombrero me parece bastante decente y aquí te nos dan para esta mazmorra como es un poco complicada nos dan este objeto que te lo puedes equipar y al entrar en combate aparecería un compañero aquí en la barra de turnos que lo podrías controlar tú pero eso sólo lo tienen que usar si les parece muy complicada la mazmorra pero como yo ya tengo un poco de experiencia y para mostrarles que no es tan difícil voy a voy a pasar la mazmorra yo solo sin utilizar ese compañero pero si eres un jugador nuevo te recomiendo bastante equiparte ese objeto que les mostré hace rato te lo equipas allá a la izquierda donde lo había equipado hace rato en tu equipamiento con un doble clic y pues te vendría bastante bien para pasar esta mazmorra recordemos que esta mazmorra es parte del tutorial así que nadie te puede ayudar tienes que pasar todo tú solito y vamos matando otra vez los monstruos estos obviamente son un poco más complicados que los hurones de hace rato porque te van matando las bombas y así aquí ando viendo algún buen combito me siguen matando las bombas a la vez que que los meto en combo yo poco a poco recordemos que el glifo de bombas es máximo de 6 o sea que ahí estaba al límite una casilla más lejos y no no se armaba glifo y aquí vamos a pasar esta mazmorra con todos los logros que me parece que creo que es un que logró serán creo que es ese de no gastar los pm y matar a la a la bruja belladona de última así que va a tocar matar a los goles de de primeros que ella vemos qué tal nos va y vamos armando ese glifo dejamos que sobre un pm para el logro nos vamos acercando poco a poco de dos pasos en dos pasos porque si si gastamos todos los pasos nos acabaríamos dañaríamos el logro y volvemos a hacer el logro de la última posición los cobramos hablamos con ella un poco salimos de la mazmorra y ya sólo quedaría hablar un poquito por aquí con estos personajes que que te hablan por ahí te pregunta que si te gustaría cambiar tu set de elemento por si te gusta algún set recordemos que tienes un un bonus pack que te deja reiniciar tus características y tus hechizos para cambiarte de elementos si lo deseas mientras estás estás aquí en la albuera y nos pide que caminemos hacia la izquierda así que vamos para allá en la última misión antes de acabar el tutorial que ya sólo es hablar que hablamos con con este en la opción de de la derecha y ya sólo quedaría ir al barco para zarpar hacia la isla canojeo que es una isla bastante buena porque tiene unas cositas como como para probar todas las clases que quieras por si así no tienes que volver a crear un personaje igualmente aquí te regalan un cambio de clase gratis y no perderías tu progreso en las misiones o o en tu nivel si así lo deseas no me acuerdo muy bien con qué personaje pero creo que era el blujo de abajo a la izquierda afuera de donde te regalan el set aquí puedes probar estos punks para probar y igualmente en ese brujo que está ahí leyendo el libro te puedes cambiar de clase si si lo deseas o sea clase para tu personaje que darías tu personaje digamos yo soy nivel veintitantos que haría nivel veintitantos con esa otra clase que yo elija o en este piso digamos este es el segundo piso en el piso de abajo hay varios maestros de clase que te dejarían probar las clases nada más dentro de esta casa por por si te gusta alguna más para que veas que qué tal les va aquí estoy hablando con todo el mundo a ver qué tienen que decir pero pues ya no hay mucho por hacer y estos son los maestros que les puedes hacer clic y te convertirían en esa clase de ojo solo dentro de esta casa en nivel 50 100 o 200 para que sepas cómo sería la experiencia a nivel más alto pero pues si ya te quieres cambiar definitivamente sería con el brujo ese del librito este de aquí por ejemplo aquí me transformaron en un streamer steamer digo perdón y pues ya viene con sus elementos y stats y hechizos subidos para que pruebes la raza aquí pueden ver que pega bastante bien mil y tantos que es más o menos lo que pega uno de nivel 200 de verdad tenemos bastante bien con tridente pero pues ya suficiente prueba de las razas vámonos otra vez aquí te van explicando que son los maestros de clase y vamos a continuar con esta última misión que es para bajar a astro que es donde ya está el mundo abierto donde puedes hacer tu aventura como tú quieras hacia el rumbo que tú decidas porque hay demasiadas cosas por por hacer allá abajo y ya la aventura no es lineal ahora sí que tú decides qué hacer y terminamos por hablar por hacer esta misión nos pide que vayamos al sat de la otra isla así que volvemos a la isla belladona vamos al sat hablamos con él otra vez y por si quieren volver a a esta isla canojedo por por si quieren probar las razas o así pueden hacerlo perfectamente con un sap si si lo guardaste o porque pues obviamente se guarda automáticamente al pasar por allí o aquí por ejemplo nos dirigimos a la ciudad de astro y estamos en la estatua de clase timador y abajo a la derecha estaría la clase la estatua de clase pandagua y justo abajo de esa estatua estaría el globo hacia albuera por si quieren volver o por si nunca han ido y ya están en el juego aquí vemos las misiones que nos piden nos va diciendo un poquito aquí por ejemplo vamos a guardar el sat de de astro bastante importante vamos corriendo corriendo y recordemos que también vamos a sacar el dolman ats aquí vuelvo tantito a la isla de albuera para reiniciar características vamos a meter un poquito nada más si en ainte porque recordemos que queremos meter una parte a agilidad para hacer dos no de dos elementos a la vez pero tenerlos ambos sets de dos elementos guardamos la posición en astro para que cada que ve perezcamos en un combate volvamos a aparecer en este sap ahí como les dije abajo a la derecha está el globo para para volver albuera abajo del pandita que se ve allí pero primero que todo vamos a sacar el hechizo más importante del timador que sería el timobot vemos que tenemos aquí unas cuantas apariencias que que tenía de un personaje que borre en esta cuenta para iniciar de cero sin xp multiplicada ni nada pero vamos rápidamente hacia los templos de clase aquí les voy a mostrar un poco el camino en velocidad aumentada sin corte sin cortarle sin cortarle pero aumentando la velocidad para que sepan llegar y pues básicamente sólo hay que llegar vencer un dopeul y pues al pelear contra ese dopeul te dan unos doplones que los puedes intercambiar por pergaminos para venderlos y hacer buenas camas pero eso es más recomendable a nivel alto pero yo quiero usar uno de esos pergaminos para aprender el hechizo del timobot aquí te dice de luchar contra todos los dopeul, ahí te señala la posición de todos los dopeul, pero de momento sólo queremos matar uno para para aprender el hechizo y nos tapamos un poquito este por ejemplo es el dopeul del gato y simila o tiene varios hechizos que tienen los gatos y nos vamos alejando poco a poco nos tapamos otra vez con la bomba para que no nos haga daño y vemos que se pone fácilmente en el glifo para rematarlo y aquí le pegamos bastante bien 120 a pesar de que tenemos los sets regalados de de albuera me parecen bastante buenos esos sets y hablando con este señor de aquí nos darían este señor de la izquierda el de sombrero de paja te darían los pergaminos tienes que buscar el que decía timador o tuvo raza que hayas elegido vamos a volver otra vez hasta hasta astro hasta el sat de astro y nos vamos a dejar vencer en este combate para aparecer en el sat y aquí les voy a mostrar un poquito como volver allí pero saben que en qué sería mejor que vayamos por algún oficio ya que este personaje va a pelear mucho contra monstruos digamos que player versus monstruos pues sería bueno buscar el oficio cazador que creo que sería el primer oficio que vamos a tener nunca lo he tenido pero creo que vendría bastante bien y primero se aprende aquí en esta posición arriba de astro y pues sólo se necesita te necesitas equipar con un arma de caza para poder hacerlo y poder dropear un poquito más de objetos y recursos de carne de los enemigos y fácilmente o bueno no tan fácil encontramos al al maestro que te da el el oficio ya sólo sería vencer a este buen jalato y pues ya te estaría dando el oficio diría no pues si eres bueno matando estos monstruos pero bueno este vídeo ya está por acabar recuerden decir si les gustó el vídeo si si le apareció si les apareció muy buena la guía si les gusta si en velocidad aumentado prefieren todo en vivo ya sea pues en directo o vídeos en vivo y ya está así que ya acabamos este capítulo por hoy avanzamos suficiente por hoy mañana vamos por el dolmanatz y los dopedules y las mazmorras espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bye bye